No fue el mejor partido que hemos jugado, ojalá que podamos cambiar este partido por uno mucho mejor en casa y poder conseguir los primeros tres puntos para nosotros. Uno espera siempre jugar, lamentablemente mi compañero Marcelo se lastimó, ojalá que se recupere lo más rápido posible y bueno, si me toca tratar de aprovechar la oportunidad como siempre lo he hecho. Ir cosechando puntos en casa, sobre todo en casa, que es importante siempre mantener firme la casa y para, como repito, para el tema mental más que nada. Cholos está jugando un buen fútbol, es el líder del torneo, la verdad que un equipo de respeto pero claro que queremos ganar y buscaremos ganar. Siempre lo he dicho, para mí lo mejor es el bienestar del equipo, para mí lo más importante es que el equipo esté bien, juegue o no juegue. Me tocó jugar y traté de hacer mi mejor trabajo. El fútbol tal vez no nos ha sonreído, se puede decir así, el fútbol tal vez no nos ha sonreído. A lo mejor contra Pumas no merecemos empatar, nos empatan en los últimos minutos. A lo mejor contra Pachuca tampoco merecemos haber perdido, perdimos. Lo cierto es que no tenemos una gran cosecha de puntos, se puede hablar muy fácil a toro pasado pero lo que sí es que debemos mejorar mucho en muchas cosas y trabajar mucho en la mental para que afecte lo menos posible y podamos hacer un buen juego el sábado. Nosotros tenemos plena confianza, 100% en Poncho, en todo el cuerpo técnico. Queremos hacer, nosotros los jugadores queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera para que a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya bien, a la afición le vaya bien, a Necaxa le vaya bien. Yo estoy seguro de que las cosas tarde o temprano se van a dar. Ojalá que sea el sábado el principio de este proceso, de un proceso obviamente queremos que sea ganador.